Vamos a hablar de la empresa Escandruz, qué soluciones nos da para el tema de permisos de vertimiento. Hoy en día un lote, una casa, una vivienda que necesite agua potable, tiene por obligación que saber qué va a suceder con esa agua potable y cómo una vez la ensucie la va a manejar. Entonces, para hablar de aguas residuales, cada lote tiene que tener su manejo hoy en día. Lo maneja con un permiso de vertimiento, pero hay ocasiones en que no hay forma de tener ese permiso de vertimiento. Entonces, la gente necesita tener la posibilidad de tener el agua potable, pero no hay posibilidad alguna por normatividad si no se demuestra que se van a manejar las aguas residuales bien. Es ahí donde Escandruz le da una solución al cliente, construyéndole un sistema cerrado, un sistema donde se reciben las aguas. Esas aguas son tratadas en una planta de láminas filtrantes. Esa salida de esa planta de láminas filtrantes se va a una caja de bombeito y de ahí a un laguito. Entonces, láminas filtrantes sirven para tratar cualquier tipo de agua, bien sea agua residual doméstica o agua residual industrial. Lo importante es que desde el principio se sepa, y estos sistemas sí lo requieren, qué va a llegar. Una vez se sepa qué va a llegar al sistema, se le da solución particular. Esto es muy pensado, muy diseñado, muy calculado. Son tiempos de retención para que todos los parámetros de entrada al salir cumplan con la normatividad actual. Si una empresa o una industria genera lodos, lodos industriales, ¿ese tratamiento también sirve para que esta agua sea de reuso de riego? Sí, la respuesta es sí, sí se puede. Cuando hay cualquier tipo de industria, metalmecánica, metalúrgica, lácteos, cualquier tipo de industria, no interesa cuál, dependiendo del sistema que tengan de tratamiento, generan o no lodos. Entonces, ¿cuándo generan lodos? Cuando, por ejemplo, tienen un sistema físico-químico, adicionan químicos, entonces clarifican el agua, y por un lado sale el agua clarificada, pero están dejando un remanente con químico, con lodo. Ese lodo es el que tiene que llevarlo a una empresa que tenga una licencia, recogerlo, succionarlo, y irlo y tratarlo. Con Scandrut Colombia SAS, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si usted tiene un problema de aguas, se le soluciona el problema de aguas sin generar otro problema que se llama lodo. ¿Por qué? Porque le hacemos una planta de aguas para aguas, y en los sistemas de láminas filtrantes, ellos, este sistema es tan fuerte, que no hay necesidad de generar lodos, ellos mismos los procesan. Y en últimas no generan subproductos menos lodo, sino simplemente un agua reutilizable. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes, redes sociales o algún número de teléfono? Sí, aquí en Fusagasuga estamos en el kilómetro 61, Antigua Vía, la Panamericana, y fácilmente nos pueden encontrar en la página web.